para conseguir el gravmor tenemos que ir a la prueba de sam bakar vale y ir avanzando en ella para poder conseguirlo así que vamos a seguir avanzando en la historia principal que eso es en la historia principal para poder conseguirlo vale y capturarlo y poder tenerlo en nuestra zona vale vale chicos seguimos con la misión principal sin embargo la mala noticia es que será porque ya no necesitan rastrear a los guardianes para obtener información vale pues esto pues vamos a ver esto a este sitio le vendría bien una poda echemos un vistazo una poda que quieres que lo queme todo pues lo quemamos todo para hacer una poda vale estupendo pues dicho esto vamos a hablar con él reconoce la cabeza esculpida allí por supuesto y las huellas grabadas en el suelo me llevaron a creer que un grafforn abrirá de algún modo el camino a eso se refería el profesor rackham cuando dijo que tenía que aprender a interactuar con los animales eso parece sé que cerca de aquí mora el último de una larga dinastía de grafforn lo llaman el que tenemos que buscar sospecho que deberá traerlo aquí lo que suceda después no sabría decirlo adelante si eso es lo que hay que hacer lo haré excelente conozco bien en esta zona cuando vea los restos de una gran criatura marina estará en el lugar indicado pero el profesor rackham dejó claro que deberá enfrentarse por su cuenta a cualquier animal que sea parte de esta prueba entonces le deseo buena suerte y aguardaré su regreso en la cámara de los mapas vale estupendo entonces para buscar el bichillo tenemos que empezar por encontrarlo la ubicación es aquí entonces pues saldremos de la zona e iremos en vuelo en escubo para llegar más fácil y más rápido así que nos vemos allí este debe de ser el lugar vale hemos llegado así que dicho esto vamos avanzando en la búsqueda de nuestro de nuestro bichillo vale que debemos encontrarlo vamos allá seguimos aquí es el esqueleto del que nos hablaba así que seguimos buscando vamos a ir pillando las cosillas que encontramos por el camino y demás vale seguimos avanzando señor de la costa muéstrate y vamos allá que bonito es dios mío es precioso bueno para conseguirlo tenemos que tener una batalla ardua con el bichillo vale bueno bueno ahí está nos arrodillamos, yo me voy a arrodillar, porque es un bichillo muy bonito y muy gracionario y muy arrodilloso. ¡Ayúdame, amigo! ¡Qué bonito es, Dios mío, chicos! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios mío! ¡Que puedo ir en él! ¡Oh, Dios! ¡Qué bonito! Montura de nuevo objetivo desbloqueado. El Grazmor posee un ataque con carga muy potente que inflige mucho daño a los enemigos y algunas barreras y algunas barreras. Mantén pulsado el clic izquierdo para usarlo y y eso te... ¡Oh, Dios mío! ¡Qué fantasía! ¡Oh, qué chuli, chicos! ¡De verdad! ¡Vamos con el espacio! ¡Vamos rápido! Vale, chicos, como veis, para conseguirlo tenéis que tener un combate pacífico con él y una vez que acabáis, pues ya podéis irlo montando hasta que lleguéis a la zona para seguir la misión, ¿vale? Así que, bueno, vais con él y lo tenéis de montura, así que es bastante guay. La verdad, a mí me gusta mucho, me parece muy chuli. Además, me parece precioso el chile. Vamos a continuar. Vamos a continuar y llegamos al destino. ¡Oh, qué bonito! ¡Oh, qué bonito! ¡Oh, es que es precioso todo esto, chicos! ¡Os lo prometo! Vale. Para que sepáis en qué parte del mapa estamos, ¿vale? Para conseguirlo, ¿vale? Básicamente, ¿vale? Estamos aquí. Para que os hagáis una idea, Hogwarts está aquí. Estamos un poquillo lejos, ¿vale? Pero vale, estoy haciendo la misión principal, así que no vais a tener ningún problema para conseguirlo. Hemos avanzado en la historia. El gran, gran, hemos conseguido el logro. Así que ya tenemos el logro y todo conseguido. Así que vamos a ir ahora a nuestra sala de los menesteres, ¿vale? Para ver al bichillo, ¿vale? Por ahí, en el mundo. Así que podemos dejarlo ahí o tenerlo como montura, básicamente. Así que eso ya es a vuestro criterio, vuestro gusto, vuestras cosillas. Vale, lo voy a poner en la sala de aquí arriba, ¿vale? Que me parece que podría quedarle bastante chulis. Ya sabéis que estas alas las podéis modificar y ponerlas más chulis y todo esto. Yo estoy modificando unos, así que poquillo a poco, ¿vale? Por otro lado, vamos a poner aquí a nuestro bichillo. Vale, vamos a ponerlo aquí. Tenemos aquí la explicación también, por cierto. Y podéis verlo. Mirad qué chuli. Mirad qué chuli, qué bonito. Este es, además de... Bueno, de bichillo que podemos tener. Está comiendo. Mirad qué chuli, qué bonito. Pues, además de tenerlo como condiciones normales, pues aquí y demás, para que nos dé los materiales, podemos tenerlo de montura. No olvidadlo. No lo olvidéis. O sea, como por ejemplo, los hipogrifos también. Vale, aquí lo tenemos. Qué chuli, qué majestuoso todo. Y podemos darle mimitos, ¿vale? Aquí tenéis. Ay, qué bonito. Es que es muy bonito. Me hace mucho gusto. Y aquí podéis recoger el material, ¿vale? En cuestión. ¿Vale? Es el material que nos da. Y ya estaría, chicos. Aquí lo tenemos con nosotros. Mirad qué bonito con los caraboncitos. Con el paisaje es muy majestuoso y muy precioso. Aquí está, qué bonito es. Y bueno, espero que os haya gustado, que os haya valido y podéis decidir si lo queréis aquí o de montura o lo que queráis. Pero bueno, recordad que aquí lo podéis tener. Y sin problema, yo os voy a dar los materiales si os hace falta para hacer las mejores de las vestimentas y demás. Que son vuestras armaduras al final. Y espero que os haya ayudado, chicos. Chicos, muchísimas gracias por ver el vídeo. Dadle mucho amor. Suscribiros. Y bueno, escribid cosas bonitas y esas cosas que me ayudáis muchísimo. Así que lo agradezco un montón para poder seguiros haciendo contenido para vosotros. Y bueno, muchísimas gracias y espero que os haya gustado. Y adiós.